Tu reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado Y envenenado con saliva de traición me muere enamorado Aquellas noches que me diste este placer se fueron tan temprano Que ya no vi la luz del sol porque no está ni lecho acompañado Tu amor fue para mí un mundo extraño tan lleno de mentiras Tu amor fue para mí desprecio para siempre que ya no tiene fin ¡Gracias! No me conforman las caricias de otro ser Si ya no son las tuyas Y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura Porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura Y yo también me confundí cuando te vi basura me volví ¡Gracias! 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 ¡Gracias!